Tiene 30 combates amateur, es estudiante en la Universidad de Las Vegas, Nevada. Universidad de Nevada en Las Vegas. Dice Manuel Salazar, para mí esta noche Valdés noquea Stevenson. César García, esperando ansioso ver Castaño Charlo, nosotros también. Bueno, estamos listos con los protagonistas ya en el cuadrilátero, pelea de cuatro vueltas. Ibarra contra Nico Ali-Wolch. Y esto nos acerca muchísimo. Valdés ancla muy bien sus golpes de poder, los ancla muy bien, se para muy bien, se ancla muy bien. Pero yo creo que en ese anclaje, yo creo que no hay tanta velocidad como para que Shakur no pueda esquivar. Es lo que yo creo, vamos a ver, eso es lo que yo pienso en papel. Vemos a Ibarra y estamos listos para ir al centro del cuadrilátero para venir con la presentación de esta pelea. Los últimos tres combates de la noche han llegado. Le damos un abrazo a todo el territorio de los Estados Unidos a través de la pantalla de ESPN Deportes. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos esperando la pelea de Ibarra contra Nico Ali-Wolch. Este es el nieto de Mohamed Ali. Ya listos en los últimos combates. Se acerca Oscar Valdés y Shakur Stevenson. Venimos a la presentación. Introducí first, out of the red corner. He weighed in at 159.2 pounds. Wearing gold trunks with white trim. He brings a perfect record into the ring. Four victories, no defeats. Three of those victories coming by way of knockout. From Las Vegas, Nevada, the legend lives on. Nico Ali-Wolch! Introducí first, out of the blue corner. Presented in association with Airtight Boxing. He weighed in at 160.4 pounds. Wearing blue trunks with white trim. He brings a record of seven victories with only one defeat into the ring. Two of those victories coming by way of knockout from Denver, Colorado, Alejandro Ibarra! No ha habido batacazos hasta el momento en la cartelera de top rank allá en la arena garden del MGM Grand. Veramos si Ibarra puede causar el primero ante el ultra favorito Nico Ali-Wolch. Russell Mora, el tercero sobre la superficie hoy. Proténganse todo el tiempo. Queremos una pelea limpia. Aquí nos vamos con este combate. Cuatro saltos de acción y adrenalina en la división del peso mediano. Las luces están en el ring y ustedes en casa disfrutando con nosotros. El campanazo. Nos metemos en el primero. Dorado con vivos en blanco para Nico. Celeste y blanco para Ibarra, Alejandro Ibarra. Este ya soltando la potencia abajo y arriba por parte de Nico. Bajándole las manos, moviéndose en círculo frente a Ibarra. Después de esta pelea se viene Keyshawn Davis y luego Jakur Stevenson contra Oscar Valdés. Unificación en la 130 libras. Quédese con nosotros que lo mejor está por venir. Doble gancho de izquierda cortito. Bombazo de derecha por detrás del jab de Ibarra. Y Nico vino. Sí. Pero con pólvora. Sacando las pistolas. Nico Walsh. Y bajando las manos. Por ahí decía, durante la semana quiero dar un campanazo este sábado. Quiero rivales de mayor calidad. Y ahí estaba otra vez. Le entró el jab, pero la derecha llegaba. Sí, mostrando sus mejores condiciones sobre el enzogado en estos momentos. Nico Ali Walsh. Alejandro Ibarra simplemente recibiendo el castigo. Y aprovechando los pocos espacios que le deja su enemigo. Pasamos la mitad del asalto número uno. Claro está, tiene que apretar porque son peleas de cuatro rounds. No puedes dejar que nadie te robe ninguno de los asaltos. Bajando demasiado quizá la guardia este Nico Ali Walsh. Pero se siente cómodo, ¿no? Ante la ofensiva que tiene su rival. Ahora atacando a los dos. Poder a poder. Vamos con todo. Soltando el arsenal ofensivo. Por ahí hemos visto más el jab de Ibarra. Minuto y fracción. Otra vez gancho de izquierda. Bueno. Sí, que muchas veces se lo deja llegar ese jab Nico Ali para tratar de llegar con la contra. Con el gancho de mano izquierda. Combinación uno, dos. Lo lleva hacia atrás. Pasito para sacarlo de distancia a Ibarra. Y bueno, como que los golpes también de Nico Ali no le hacen daño a Ibarra. Ahí le entró un buen derechazo de Ibarra a Lee Walsh. Sí, empieza a tomar cierta confianza el peleador de sangre mexicana. A vecindado ya en Denver, Colorado. Ahora le echa tremenda la finalia. Un verdadero bombazo. Y no más. Podando gratis al país de los sueños. Querían una mejor presentación. Un knockout dramático espectacular. Y que va a rodar en las redes sociales. Sí, cómo no. Aquí está. Un auténtico bombazo por parte de Nico Ali Walsh. Me quedé yo también como su madre Rashida. Pasmado después de ver la forma en que había caído Alejandro Ibarra. Que a quien ya están atendiendo los médicos ahí sobre el enzogado. Esperemos que se recupere. Pero esto es un manotazo sobre la mesa para decirle a Top Rank. Quiero rivales de mayor calidad. Bueno, ya desde ya, ¿no? El próximo tiene que ser en por lo menos seis rounds. Seis, ocho rounds. Seis rounds. Ahí está su mamá, su hermana, la hermana, su tía. Lo vi mejor, ¿eh? Lo vi mejor a este chico, a Nico Ali Walsh. Lo vi mejor que... Sí, en otras peleas lo habían conectado. Lo habían hecho pasar algunos estragos. Mira el tremendo tatuaje que se hizo por ahí. Ese nocao al estilo Jake Paul. Sí, viral, viral el asunto. Viral y con ese apellido, pues imagínate. Yo creo que ahorita va a ser el bailadito ese clásico de su abuelo. Yo iba a decirles, bueno, mal empieza la semana para el que orca en el lunes. Aquí está la reinteracción. Olvídate. Boom. Y ahí estaba ya. No vio venir la derecha y olvidó dos ganchos. Eso sí. En primera clase el boleto al país de los sueños. Ahora, lo que decíamos, se estaba dejando llegar el jab de izquierda para meter el gancho de izquierda. Lo conecta y remata con el volado de mano derecha que termina siendo brutal. Y nos regala el primer gran knockout de esta cartelera hoy ahí en el MGM Grand. Por eso colocaron la pelea anterior a la televisión. Sabían que esto podía terminar temprano. Vean los rostros de la gente ahí atrás. Espectacular. Todo el mundo el... ¡Oh! Ruge la arena. Auténticamente. ¡Bum! Excelente la presentación. Vean ya la mirada perdida. No, y quería contarle, Rosel Mora dio dos segundos y a Dios ya no había forma de que se levantara. Y como dice, esto va a rodar en las redes. Este es un... va a haber un gran despliegue mediático a favor de... Viral. De Nico Ali. Y ahí sintió, ¿no? Cuando lo conectó, él sabía que no había mucho más que hacer. Era simplemente celebrar y después como que toma conciencia de lo que está pasando. Va a ver a la esquina enemiga, a ver cómo está su rival, Alejandro Ibarra. Esperemos que esté bien. Lo estaban atendiendo ahí los médicos, dándole la revisión de rutina. Y no sé si vaya a terminar yendo a un hospital este chico. Esta la queremos para ponerla ahí en las redes, en Instagram. Vamos, por favor. Ladies and gentlemen, here is the time of the MGM Grand Garden Arena. This bout comes to a conclusion at two minutes, fifty seconds of round number one. Dos minutos y cincuenta segundos. Tengo ahora su récord. Cinco victorias, cuatro antes del límite. Todo es alegría con este knockout para la familia Ali. Y de qué manera lo han conseguido. Más contenta imposible su mamá. Bueno, ya viene el día de la mamá. Sí, próximo domingo. Te adelantó el regalito. Vamos a escuchar lo que le decía Bernardo Zuna. Llevamos a ese knockout. Es el Ramadán, ¿no? Que está en este momento, enviando un mensaje. Y se puso un tremendo trabajo para esta pelea. Y yo creo que es el reflejo de lo que pasó. El crecimiento que has tenido. Dice, yo creo que quiero agradecer a Richard T. Sloan. He's just bringing the dog out of me. And this is just huge to me. You know, this is bigger than boxing. This is for me, my family, my grandfather, the legacy. Dice, yo creo que... Dice, yo creo que... Dice, Richard T. Sloan. Sí. Dice, Richard T. Sloan. Dice, you're graduating from UNL. Dice, you're graduating from UNL. Dice, yo sabía que su mano estaba bajando en la mano izquierda. Y por ahí quería conectarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Deseo lo mejor para él. Es un verdadero guerrero. Pero cuando lo conecté con la izquierda, sabía que venía con mi mano de poder. Bueno, sin duda alguna, especial volver a escuchar ese nombre. Lo vamos a seguir. Creo que con esta presentación se gana un paso más adelante en esta carrera de Nico Ali Walsh. Contra un peleador, quizás, como decía Pert, de seis u ocho asaltos. Decíamos de su entrenador, Richard T. Sloan. Tremendo artista. Él hace muchos de los carteles y artes para el Salón de la Fama y demás. No era un gran rival, obviamente. Pero bueno, hemos visto la carrera profesional de Nico Ali. Yo creo que hemos visto alguna mejoría. Por lo menos hoy. Así que seguramente le llegarán esos seis rounds, ocho rounds. Un gran producto marketinero también con ese apellido. Pues, ¿quién no? Claro. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Y a esa pequeña pausa. La cemisión de Dörrante. Gracias.